... Afina ha descubierto que el coronel Rooks va a trasladar al equipo del Dr. Kenick a la zona verde. Es posible que algunos de ellos trabajen para Mercer. Si pudiera hablar con ellos, tal vez me digan qué está tramando. Justo lo que pensaba. El coronel Rooks va a celebrar una reunión sobre ellos y sobre su nueva jefa, la Dra. Archer. Afina dice que va a sustituir a Kenick. De hecho, la eligió él. Probablemente sea una evolucionada. Iré a esa reunión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pide permiso para hablar. Antes de abrir la boca, montón de mierda. A causa de los últimos problemas de seguridad, solo recibirás la información necesaria. El resto de ella permanecerá entre el Teniente Rayleigh y yo. Y además, para que no tengamos que perder tiempo arreglando tus cagadas, el Teniente Rayleigh va a dirigir esta misión. ¡Retírate! ¡Valleta 4-4! El primer grupo de científicos se dirige a la Zona 1. Recoged y transportad a la Zona 2, transmitiendo coordenadas. Recibido, Castillo. Vamos de camino. James, ¿qué has averiguado? Los científicos ya están aquí. Los traen por aire desde la Zona Amarilla. Voy a reunirme con ellos. Quizá averiguar el paradero de la Doctora Archer. Muy bien. Buena suerte. Valleta 4-4. El primer grupo de Kenny ha llegado a la Zona 1. ¿Cuánto os falta? Castillo. Aquí 4-4. Calculo 5 minutos. Cambio. No pierdas tiempo y ven rápido. Ya hemos perdido a demasiados de estos tíos. No pierdas tiempo. ¡Suscríbete! 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 Heller no debe llegar a la zona 2 ¡No la cagues, teniente! Ya estoy en ello, señor ¡Andando! ¡Suscríbete! 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 Depec martillo 3-2, camión. ¡Joder! ¡Todas las unidades! ¡Disparad al blanco principal! Vale, ahí estás. Ahora no eres tan duro, ¿eh, Riley? ¿Dónde están ahora tus sedantes? ¡Maldito monstruo! ¡Rux se matará! No se cree que soy tú. ¡Riley! ¿Tienes datos sobre la ubicación de Koenig? Me temo que no. Tenía acceso completo a todas las reservas de White Light de gente y un par de veces ocultó deliberadamente lo que estaba haciendo. Debo interrogarlo a él y a su equipo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hija que mate! ¿Dónde cojones estás? Hora de lucir mi faceta de actor. Ah, recibido aquí Riley. Quiero decir castillo. Perdón, se me ha ido la cabeza un momento. ¡Joder! Mueve el pulo hasta un lugar seguro y vuelve a llamar. Archer ha desaparecido. Recibido. Padre, la doctora Archer ha desaparecido. La Blackwatch no tiene ni idea de dónde está, pero trabajaba en ese White Light. Madre de Dios, debemos encontrarla. Yo no me preocuparía por eso. Con la identidad de Riley, Rooks me dará todo lo que necesito saber. Grabación de archivo. Hace 224 días. Aún así, ¿un burdel? ¿Aquí y ahora? Llevan meses aquí, Riley. Es la naturaleza humana. Pero, ¿con tanto estrés? ¿Bajo un peligro constante? Me sorprende, eso es todo. Cuidado, parece que te está saliendo la vena sureña. Aquí, Rooks. ¿Tienes la última ubicación de la doctora Archer? Archer se ha esfumado. Desapareció con su equipo después de que Heller matase al agente de Kelly. El último del equipo de Archer en desaparecer fue el doctor Gutiérrez. Te enviaré sus últimas coordenadas. Recibido. ¡Vamos! ¡Que salen de aquí enseguida! James, ¿dónde estás? Buscando a un tal doctor Gutiérrez. Solía trabajar para Archer. Si lo encuentro, encontraré a Archer y quizá llegue al fondo de este asunto del proyecto White Light. Cielo santa, te conozco, James. Marcel sigue ahí fuera. No creo que le haga mucha gracia que le fastidies los planes. No le tengo miedo. Trabaja en casa. Trabaja en casa. Trabaja en casa. Trabaja en casa. Eh, oye. ¿Me acuerdas bien? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Joder! ¡Joder! ¿Veis esto? Sí, eso de ahí es justo lo que necesito. Tenemos un serio problema. ¡Defensitamos refuerzos! James, ¿encontraste a Gutiérrez? Puede. Estoy siguiendo a otro esbirro de Mercer. Te llamo luego. ¡Gracias! Espera, espera. Te ofreceré lo que quieras. ¡Gracias! Vale, sabes que tienes que tomar todas las precauciones posibles, ¿verdad? Harry, este mensaje es del Dr. Kenny y de la Dra. Archer, y ya sabes a dónde se dirige. ¿Crees que voy a correr el riesgo de defraudar a Alex Manzana? Bien. Lleva esto a la base, Adam. No pierdas tiempo. ¿Era él? No, pero llevaba un mensaje de la Dra. Archer a alguien de la base, Adams. Veremos si ese alguien es Gutiérrez. ¡Vamos! Ahí es donde se oculta el amigo de Archer Hay que hacer que salga como sea Un soldado explosivo servirá Vale, esto no funcionará si me ven Gracias, agente Sigan avanzando La leche ¿Qué coño ha sido eso? Geles, nunca encontrarás a la doctora Archer La búsqueda termina aquí Serpiente 61 Red Crown Tengo una unidad hostil infectada en la base Adams Mierda El sargento Heller Veo al sargento James Heller en la base Adams Dragón, aquí Red Crown Envía tropas de las bases Charlie y Echo a la base Adams Cambio ¿Dónde está Archer? ¡Que seré un montón de mierda! Doctor Gutiérrez, seguro que el efecto se propagará Incluso una pequeña muestra introducida en un espécimen más grande facilitará la conversión Archer solo necesita el proceso exacto Y hará exactamente este Lo que has descrito Tranquilo En cuanto se conecte Mercer controlará hasta la última gota de White Light que existe Incluso a nivel molecular Bien, a la mierda la caza del zorro está Buscaré a Gutiérrez y le preguntaré con amabilidad ¿Qué es lo que hace Mercer con todo ese White Light? Padre, tendré a Gutiérrez dentro de poco Date prisa James Si trabaja en el proyecto White Light seguro que está protegido Ah, Jimmy Heller He oído hablar mucho de ti Me preguntaba si tendría el placer Si, eso está muy bien Vas a decirme dónde está Archer ahora mismo Ni aunque me lo pidieras educadamente No, no, no No, no No Oh, vaya. Tampoco me caía muy bien. Oh, vaya. Pobre Heller. Oh, vaya. 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 ¡No podemos derriernos! ¡No necesitamos! Equipos de seguridad. Aquí la doctora Archer. James Heller está en el complejo. Al carajo, mi disfraz. Se han producido más fugas químicas. Los niveles de contaminación del aire son peligrosos, casi letales. Capitán, soy la doctora Archer. Si esas fugas empeoran, los vapores se propagarán por toda la base. Con el debido respeto, doctora, mirad a la boca y llegad en paz. A todas las unidades que morar, viene el almacén químico y a la zona de procesamiento. Doctora, quinta la tienda. Ventilación de emergencia iniciada. Doctora, doctora, te llevaré a rastra si es necesario. ¡Venga, vamos! Venir aquí ha sido un error. ¡Ah! ¡No eres nada, Heli! ¡Eres menos que nada! ¡Ah! Presta mucha atención, Heli. Vas a aprender tu última lección. ¿Qué coño? ¡No! ¡Se van a despedazar! ¡No! ¡Siempre puedo llamar al resto de mis mascotas! ¡Todavía me quedan muchas más como esas! ¡No! ¡Sorpresa, hijo de perra! ¡Asténico! ¡Eres como un juguete para ellos! ¡Eso es, cachorros! ¡Matadlo! ¡Matadlo y devoradlo! ¡Venga! ¡Eso es! ¡No! ¡No! ¡Muowane, si quieres que algo se haga bien! ¡Suscríbete! ¡Maldito hijo de...! Llegas tarde, Heller. Mi trabajo está casi terminado. Manipula esa muestra con cuidado, Jackie. Vale más que tú. Doctora Archer, es cierto. El cultivo que estás inyectando en el Wild Light fue obtenido del mismísimo Alex Mercer. Así es. Y por eso hay que tratarlo con delicadeza o sufrir las consecuencias. ¡Suscríbete! 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 Coronel, lo hemos acorralado. ¿Cuáles son las órdenes? Acabad con él. ¡Mierda! Heller sigue vivo. Y está... Creo que controla a los infectados. ¡Aquí Mate! ¡Aquí Catapulta 4-1! ¡Entablamos combate con el blanco principal! ¡Cambio! Recibido 4-1. No permitas que Heller escape. ¡Cambio y corto! Sois unos cabrones hambrientos, ¿eh? ¡Al ataque! Me pregunto si me traerán las zapatillas. Me pregunto si me citas menos, ¿ra騙o en boca? ¡Canción kil ROB! ¡Alta Kerry, me pregunto si te sabähra! ¡No me pregunto si me tuバphin se sabe que no me pregunto si para всех o me pregunto! ¡No! ¡Nos vemos! ¡No me pregunto si los escalé. ¡Yo voy! ¡No me pregunto. ¡No me pregunto! ¡H體 sinazuza! ¡Gracias! ¿Has encontrado algo? No del todo. Mercer ha contaminado el White Light con un cultivo de sangre. De su sangre. No tengo nada más. Esto no pinta bien. Haré que Asina busque la ubicación de los depósitos de White Light de la ciudad. ¡Gracias!